¿Qué onda chavos, cómo están? Apostar es una actividad no del todo recomendable, ya que pone en riesgo tus pertenencias, tu dignidad o en algunos casos muy extremos hasta tu vida. Sin embargo, hay que reconocer que poner algo en juego le puede dar algo de emoción a esas cosas triviales como un partido de fútbol o alguna controversia sobre qué actor sale en qué película. Lo que no tiene sentido es arriesgar cosas verdaderamente valiosas que incluso han cambiado la vida tanto de ganadores como de perdedores del azar. Conozcamos las 10 apuestas más raras de la historia. Número 1. La NASA. En 1960, David Trelfall no era precisamente un científico involucrado directamente con los viajes al espacio. De hecho, Trelfall era un actor cuyo éxito no puede ser considerado como rotundo. Pero una de las razones por las que se les recuerda es porque un día entró al reconocido casino William Hill y apostó 10 libras a que antes del 1 de enero de 1970 el hombre estaría pisando la luna. Lo consideraron un lunático y le ofrecieron un precio de mil a un. Desafortunadamente para la casa, el hombre llegó a la luna el 20 de julio de 1969, perdiendo esta peculiar apuesta. Con sus ganancias, Trelfall se compró un coche deportivo y se mató en un accidente. Hoy en día se reciben apuestas que pagan 100 a 1 si se comprueba que el alonizaje fue un invento de la NASA. Número 2. Alguien apostó a que moriría. Arthur King Robinson, de 91 años, apostó 500 libras a que para fin de año estaría muerto. Literal. El tipo ya bastante mayor apostó contra sí mismo y especificó que el dinero debería de ser entregado a su esposa. Una vez más, el casino y casa de apuestas William Hill le aceptó la apuesta y le dio probabilidades de 6 a 1. En contra de todo pronóstico, Robinson sobrevivió, quedándose a sus 92 años, 500 libras más pobre. Uno pensaría que el casino se pudo haber visto buena onda y quizá le perdonó la apuesta. Pues, ¿quién tomaría el dinero de un pobre ancianito? Pero la verdad es que no fue así. Las deudas de juego son deudas de honor. Así que William Hill, por supuesto, se quedó con el dinero. Número 3. Todo al rojo. Ashley Rebel vendió todas sus pertenencias, y al decir todas me refiero a todas, casa, autos, ropa, libros, y con eso viajó a Las Vegas. Apostó los 135.300 dólares producto de su venta en la ruleta a una sola bola, asegurando que caería el 7 rojo. La ruleta empezó a girar y después de unos segundos, que seguramente se sintieron como una eternidad para Ashley, cayó rojo el 7. Haciendo este tipo acreedor a 270 mil dólares. Dinero que utilizó para crear una empresa de póker en línea, que cayó en bancarrota en 2012. Esto es algo curioso de las ganancias del azar. Usualmente no duran mucho. Número 4. La vuelta al mundo. En 1907, Harry Bensley apostó 21 mil libras a que sería capaz de dar la vuelta al mundo caminando, usando una máscara de hierro, cambiándose de ropa solo una vez y vendiendo fotos de sí mismo para pagarse el viaje. La primera guerra mundial interrumpió su hazaña, y aunque uno pensaría que con tanta guerra y todo eso, la casa de apuestas no vendría a cobrarle, pues esta definitivamente fue por él. Privándolo de 21 mil libras, que si bien son muy necesarias para la vida diaria, lo son más aún cuando el mundo se encuentra inmerso en una guerra mundial. Número 5. Elvis vive. A mucha gente se le dificulta dejar ir las cosas o superar el duelo cuando pierden a un ser querido, aunque ese ser querido sea una celebridad que, por cierto, no sabía de su existencia. Este es el caso de muchos fanáticos de Elvis, en particular de uno de sus más fervientes admiradores. 14 millones es lo que recibiría la persona que apostó una libra a que Elvis Presley estrellara un platillo volador contra el monstruo del lago Ness en Escocia, y por más absurda que parezca, esta apuesta es completamente real, aunque probablemente a este fan se le ocurrió cuando ya andaba pasado de copas. Por supuesto, Elvis aún no se aparece, así que la apuesta sigue en el aire. Por más raro que parezca, todas las semanas se reciben apuestas en múltiples casas y casinos del mundo, en las cuales se asegura que Elvis todavía vive actualmente, y esos retos se pagan de mil a un. Número 6. Un fallo inesperado. En 1914, el diputado inglés Horacio Bottomley compró los seis caballos que correrían en una carrera, en lo que más que una apuesta, para él era un negocio seguro. Sobornó a los yokis para que llegaran en un orden preestablecido, y apostó la mayor parte de su fortuna a dicho resultado. Pero la suerte no suele sonreírle a los tramposos. La niebla de ese día fue tan espesa que impidió dictaminar al ganador, y la carrera se declaró nula. Así que el listillo del Horacio, pues, perdió todo. Número 7. La apuesta mortal. Matthew Webb, el primer nadador en cruzar el Canal de la Mancha en 1875, apostó su vida contra 10 mil dólares a que podría nadar en la boca de las cataratas del Niágara. En esta ocasión, el osado apostador perdió mucho más que unos morlacos, ya que unas 10 mil personas vieron cómo murió en el intento. Bien decía el analista George Bernard Shaw. Las apuestas prometen a los pobres lo que la propiedad les otorga a los ricos. Algo por nada. Número 8. El fin del mundo. Una apuesta recurrente en los casinos y demás tugurios del azar es la de ¿cuándo se va a acabar el mundo? Hasta el momento, afortunadamente, nadie le ha atinado. Pero no por eso han cesado los intentos. El más recordado es el de Matthew Dumbrell. Dumbrell es famoso por haber hecho la apuesta más idiota de todos los tiempos a un precio de un millón a uno y apostó a que el mundo acabaría en el año 2000. Obviamente, a menos claro que todo lo que haya pasado desde el 2000 para acá sea solo una simulación, Dumbrell perdió. Aunque nunca especificó cómo pagarían y dónde encontrarlo para cobrarle. La apuesta era muy idiota, pero se puede decir que el tipo... Pues a lo mejor y no tanto. Número 9. Vivir hasta los 140 años. Charlie Boy Smith, a sus apuestos 70 años, apostó a que viviría hasta la lejana edad de 140 años. De momento, el tipo aún no muere, así que sigue en la lucha. Por supuesto, aún falta ver si llega a la edad prometida, la cual posiblemente no vendrá con salud, lucidez o cabello. Pero sí traerá consigo un millón de libras esterlinas por cada libra que él apostó. Quizá con tanto dinero se pueda comprar un cuerpo de cyborg o alguna pócima mágica para recuperar su juventud. Número 10. Llegar a la selección. Peter Edwards estaba convencido que Harry Wilson, su nieto, acabaría jugando con la selección galesa y ni corto ni perezoso decidió apostar por su nieto cuando éste solo tenía 2 años. El orgulloso abuelo invirtió algo menos que 60 euros y Harry Wilson acabó debutando con Gales 14 años después. Este hecho provocó que Peter Edwards ganara la bolsa de 150 mil euros. Si eso no es tenerle fe a las nuevas generaciones, la neta no sé qué lo sea. Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los Patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo está la liga para ir a mi página. Recuerda compartir el video con tus amigos y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo todavía está dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro. Gracias.